¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, como habréis podido leer en el título, para traeros por fin mi vídeo sobre la última colección edición limitada de la marca Vivo, que se llama Savage Queen Hace ya unas semanitas os enseñé que desde Vivo España me habían hecho llegar la colección al completo todas las cositas de maquillaje de esta colección y os pregunté también si os apetecía verla en acción me dijisteis que sí y bueno, me he demorado un poquito más de lo que me hubiera gustado soy súper sincera, pero es que a veces salen tantas cosas que ya no sé muy bien cómo gestionar la cantidad de vídeos pendientes pero aquí estoy para enseñaros todos los productos, que los veáis en acción, que conozcáis cómo son y por supuesto mi opinión personal sobre ellos así que si os apetece conocer la nueva colección Savage Queen de Vivo, ya sabéis ¡Quedaos! ¡Que empezamos! Vamos a comenzar y por supuestísimo con el maquillaje de ojos y es que dentro de la colección Savage Queen de Vivo tenemos varios productitos para el maquillaje de ojos y voy a empezar enseñándoos los tres dúos de sombras que encontramos en ella estos tres de aquí y bueno, la marca nos dice que tienen una fórmula flexible disponibles en tres colores con un acabado luminoso colores compuestos para crear un look de maquillaje de ojos complementario y jugar con nuestra mirada eso es lo que dice bueno, os voy a ir enseñando vale uno por uno para que los veáis yo me he dado cuenta de una cosa conforme los he estado toqueteando y es que cada uno de ellos tiene como dos texturas por un lado una sombra satinada y por el otro una sombra más tipo topper de brillito así translúcida mirad, por ejemplo este es el uno, el número uno que combina una sombra moradita con una que parece como blanca y demás pero mirad como quedan la moradita sí aporta color como podéis observar aunque es un tono así lavanda muy suavecito como se ve en el godet pero la blanca es más translúcida así con la luz se ve el reflejito pero si la quitamos de la luz es prácticamente transparente es más como os decía un tipo topper y lo que deja es un efecto así mojado con pequeños destellitos plateados así al menos la veo yo este de aquí es el número dos que combina una sombra satinada en un tono doradito con un fondo un poquito amarronado y la translúcida es doradita también mirad, esta es la que digo yo doradita así con fondito de color y esta es la translúcida que en este caso es doradita clara la verdad es que tiene una luz preciosa ambas, ambas la tienen y el dúo número tres que combina una sombrita un poquito más rosada anaranjada diría yo con la translúcida que también es un dorado pero un poquito más anaranjado también un poquito más cálido que la anterior mirad, aquí podéis verlas también son súper bonas la verdad, tengo que deciroslo a mí me han encantado estas las más translúcidas porque me parecen unas sombras súper bonitas para dar simplemente un halo de color en el párpado o incluso para utilizar a modo de topper que yo creo que también es para lo que son así que bueno, ya sabéis que tenemos estos tres dúos en la cole tengo que deciros que en ninguno de ellos pone la cantidad de producto y tampoco la he encontrado en internet ni nada así que no sé cuánta cantidad llevan yo los veo bastante hermosotes la verdad, bastante hermosotes pero es que no lo pone por ningún lado no lo pone y el precio de cada uno es de 6 euros con 99 otro producto que tenemos en la colección para el maquillaje de ojos son tres eyeliners líquidos y la verdad es que si conocéis las colecciones de Vivo suelen sacar eyeliners muy chulos pero que muy chulos ojalá los sacaran también en otros formatos porque sabéis que no soy excesivamente fan de los eyeliners líquidos pero bueno, estos así de efecto y demás me molan para dar toquecitos crear puntitos de luz toques especiales y la verdad es que estos son súper bonitos os los voy a ir enseñando de cerquita este es el número 1 que es un tono como blanquecito con muchísimos destellos voy a hacerme algunos swatches un swatch generoso de cada uno de ellos quiero decir algunos swatches para que lo veáis bien es como un blanquecino con un holográfico rosado y purpurinas moradas rosadas es súper bonito de verdad súper 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 bonito el tono número 2 es un rosita en este caso es un rosita pero también tiene un montón de destellos y también el fondo de colores así un poco holo es súper bonito de verdad súper bonito salen bastante bien escurridos así que hay que coger varias veces al menos para hacer el swatch que quiero que se vea medianamente bien porque al ser así translúcidos y demás cuesta un poquito más mirad que bonito también el rosado parece súper bonito estos tonos además te permiten completamente aplicarlos sobre el eyeliner negro o sobre un eyeliner de un color por ejemplo fucsia o algo así para simplemente sacar el resaltado y el número 3 que es este morado me parece súper precioso pero súper precioso que también tiene un montón de destellitos este color ya tiene un fondo bastante más oscuro ¿vale? este también se podría incluso utilizar solo creo que resaltaría bastante bien el eyeliner porque los otros dos si es verdad que son muy claritos y solos posiblemente queden demasiado translúcidos y no se vean súper bonitos los tres y sobre todo a mí para lo que más me gusta este tipo de producto es para hacer esos juegos dar toquecitos se pueden utilizar también para dar un toque en el párpado y darle el brilli como si fuera una sombra líquida podéis jugar un montón con ellos además en cuanto se secan se fijan duran un montón y son preciosos de verdad preciosos estos cuestan 5,99 cada uno y tienen 5 gramos de producto aquí si pone la cantidad cosas también tenemos unas pestañas postizas luego os las enseñaré en cuanto me las vaya a poner pero voy a acercar un poquito la cámara y empezamos con el maquillaje de ojos me voy a ayudar de esta paletita de sombras la New Tactitude también de vivo para crear un poquito la estructura del look ya que como habéis podido ver los duos de sombras de la colección son todos brillantitos así que quiero utilizar alguna sombrita mate y voy a empezar cogiendo como no la sombra beige la aplico bajo la ceja como siempre ya os digo que creo que voy a hacer un look muy sencillito ¿vale? porque la verdad es que los duos me parecen muy monos pero claro por sí solos es un poco complicado crear un look completo con ellos y bueno me apetece un look de estos que me gustan a mí ahora de bastante sencillito el párpado marcando con algún toque especial no sé hoy vamos a hacerlo así voy a coger ahora esta sombra de aquí que se llama Supreme para marcar un poquito la cuenca ¿vale? uh, pimienta más de lo que recordaba la verdad es que hacía tiempo que no he utilizado esta paletita así que nada la aplico y difumino bien y voy a coger también un pelitín de la sombra Passion este marroncito para marcar el final del ojo simplemente para dar un pelín de oscuridad voy a coger el dúo número 2 y voy a empezar cogiendo la sombra esta marroncita y la voy a aplicar por el párpado móvil pero no voy a cubrir la parte digamos del primer tercio el tercio interno vamos la aplico por el resto pigmenta súper bien pero súper bien y es súper cremosita y ahora voy a coger la sombra de al lado la que es así más tipo topper que esta era muy luminosa o al menos a mí me lo ha parecido y la voy a aplicar en el lagrimal llevándola por el primer tercio que habíamos dejado sin maquillar y subiéndola hacia arriba queda súper bonita pero sí es cierto que no se nota mucho contraste entre ellas esperaba que quizás se notara un poquito más pero queda un look muy luminoso y la verdad es que las sombras de calidad chapo pigmentan súper bien y vamos sin problema con el dúo número uno voy a coger ahora el tono más moradito y con un pincel tipo boli pequeñito voy a ir aplicándola perdonadme que me agacho bajo las pestañas inferiores la verdad es que todas estas sombras al ser tan satinadas y luminosas hace que al darle la luz se vea más el brillo que el color en sí pero son bonitas voy a hacerme un eyeliner negro y seguimos y una vez hecho el eyeliner negro voy a jugar con los eyeliners de la colección voy a empezar por el uno el más blanquito y lo voy a utilizar para ponerme un poquito de luz aquí en la zona del lagrimal por encima del eyeliner negro voy a hacer una línea vale hasta ahí más o menos no llega a mitad del párpado pero casi creo que tiene más cobertura de lo que me esperaba pensaba que iba a quedar bastante más translúcido y luego he cogido el tres el moradito y voy a hacer la continuación vale vamos a hacer como una especie de doble delineado pero con dos colores así que desde aquí desde donde más o menos hemos terminado de aplicar el blanquito voy a continuar hasta el final como os decía antes salen bastante escurridos cosa que me alegra porque así no te pasas pero bueno tienes que estar metiendo y sacando más de seguido bueno chiquis pues así es como ha quedado la verdad es que tengo que decir que este ojo me ha quedado mucho mejor que este sabéis y lo he dicho en un millón de ocasiones que no soy nada buena con los eyeliner líquidos y aquí se me ha ido la mano bastante y me ha quedado algo más grueso de lo que quería que quedara para mi gusto y lo que yo quería que saliera era esto de aquí vale un delineado con dos tonos un doble delineado con la parte superior en dos tonos también pero más pegadito y más finito que este me ha quedado bastante troncho bastante troncho que está claro que yo voy así y ahora cuando me ponga la máscara las pestañas yo voy así por la calle y nadie va a decir uy lleva el eyeliner más gordo pero está mal hecho está mal hecho y hay que reconocerlo y hay que decirlo que a veces las cosas pues no salen perfectas y a mi precisamente con los eyeliner líquidos perfecto me sale muy muy pocas veces o más bien ninguna continuamos con el rostro chiquis ya me he aplicado tanto la base de maquillaje como el corrector pero no he sellado nada porque vamos a utilizar productos líquidos que también tenemos en la colección Savage Queen de Vivo y que productos líquidos estoy deseando probarlos desde el día que me llegó la colección y ya sabéis que me llegó hace semanas así que no sabéis las ganas que tengo bueno por un lado tenemos dos contornos bronceadores vale estos de aquí bueno uno en dos tonos diferentes ya sabéis y bueno es que tanto los bronceadores como los coloretes que ahora os enseñaré vienen en este formato que ya todos conocemos yo creo que para mí yo lo denomino el formato Shiglam que ya lo dije en otra ocasión y yo no sé si lo he inventado Shiglam o si Shiglam lo sacó de otra parte pero los famosos y los que todo el mundo empezó a utilizar de este tipo son los de Shiglam y a mí es un tipo de formato que me ha encantado y fijaos que no he sido nunca de formatos así que contuvieran contuvieran eso existe que tuvieran esponjita porque siempre me ha parecido poco higiénico y demás pero con estos productos tengo que decir que he caído y he caído pero a lo grande y bueno como os digo tenemos estos dos bronceadores ellos les llaman bronceadores pero dicen bronceador de contorno facial de fórmula líquida con esponja gracias a su textura se difumina perfectamente para un efecto duradero y natural sus dos tonos versátiles son perfectos para contornear el rostro la cuestión es que es verdad que hay dos tonos pero realmente a mi parecer los tonos son el mismo en subtono diferente es decir no hay una oscuridad muy diferente de uno a otro sino lo que cambia realmente es el subtono por cierto comentad una cosita por si os pasa que sepáis que a mi también y a todo el mundo que he visto con esta colección también y es que tanto los bronceadores como los coloretes parece como que estén separados pero en realidad no porque yo me he hartado de moverlos pero me he hartado y no llega en ningún momento a irse esa franja como más clara yo no sé si ha sido un defecto de fabricación o por el plástico del envase o algo que se ha quedado ahí como un color diferente pero el producto luego sale perfecto está perfecto o sea no sé qué ha pasado porque es que en los coloretes exactamente igual o sea también tiene ahí como algo raro este menos este quizá un poco más mirad ¿veis? no sé ha pasado en todos los productos no sé pero en los que más se nota es en los bronceadores mirad aquí os enseño los swatches el de arriba es el 1 y el de abajo el 2 y evidentemente el de arriba es frío y el de abajo cálido es que es así en cuanto a oscuridad yo lo que os digo no veo mucha diferencia entre ellos realmente creo que son tonos suavecitos para pieles de claras a medias ahora veremos qué tal quedan en el rostro y la verdad es que no sé muy bien cuál utilizar porque yo he estado mirando y mi tono habitual en este tipo de producto es como una especie de mezcla de hecho es que estoy pensando en ponerme la mezcla de estos dos así que bueno ahora lo veremos tienen una pinta estupenda yo espero que no me defrauden así que ahora veremos qué tal cuestan 5 euros con 99 y tienen 7 gramos de producto y paso ahora a enseñaros los coloretes en este mismo formato y como veis son colores potentes de esto ya hemos hablado en otros vídeos que es la tendencia actual la tendencia actual todas las marcas en sus colecciones están sacando ahora mismo coloretes de este estilo coloretes muy muy vivos de verdad que sí muy vivos nos dice la marca que es un colorete líquido con una fórmula cremosa que se funde perfectamente con la piel aportando a la tez un aspecto saludable y fresco y creando un rubor natural disponible en dos bonitos colores que además son muy versátiles y bueno voy a moverlos bien también y os los enseño porque la verdad es que me asustan pero me parecen preciosos aquí los tenéis arriba el uno que es el rosado lilita y abajo este rojo con un cierto punto coral que es el número 2 son súper bonitos como os digo pero a mí me dan cierto miedo sobre todo el rojo os lo reconozco que me da un miedo atroz o sea pero atroz porque voy a parecer una muñeca chochona en cero coma eso sí comentaros que tiñen la piel eh avisados que dais tiñen la piel lo cual va a hacer que además nos duren mucho mucho más y bueno cuestan exactamente igual que los bronceadores 5 euros con 99 y también al igual que los bronceadores tienen 7 gramos de producto mirad chiquis me estoy dando con la toallita para limpiarme los bronceadores han salido los coloretes hello aquí están así que tiñen eh tiñen de verdad y voy a empezar a aplicarme los bronceadores y como os decía creo que voy a utilizar los dos tonos así que voy a coger en primer lugar el tono 1 el más frío y me pongo un puntito vale y ahora el 2 y me pongo otro puntito ahí estamos los voy a mezclar vamos a ver si el invento queda bien o qué y me los voy a difuminar con la misma brocha que he utilizado para la base de maquillaje vale vale se difuminan que da gusto y me encanta el color o sea es perfecta la mezcla para mí perfecta es que me gustan sabéis que de siempre me han gustado los bronceadores más bien fríos pero últimamente no me preguntéis por qué parece que si me lo pongo muy frío muy gris me veo rara me gusta una cosa intermedia no me gustan tampoco anaranjados pero me gusta más una cosa intermedia bueno maravilloso me encanta ya está me encanta solo puedo decir eso y como colorete voy a utilizar el 1 podéis llamarme cagada rajada lo que vosotros queráis pero os juro que con el rojo no me atrevo me da miedo me da miedo y así para primera vez que lo voy a utilizar uff no sé no me arriesgo voy a ponerme un par de puntitos si es verdad que siento que la consistencia del colorete es más ligera que la del bronceador incluso así que uy que mono iba a decir así que seguramente se difuminará más fácilmente aún y si si se difumina fácilmente pero tiene pigmentación eh yo creo que se puede ver yo no me pondría más cantidad la verdad y del rojo menos del rojo menos pero oye queda monísimo queda monísimo y que bien se difuminan de verdad de 10 y vamos a sellar todo esto con los polvos sueltos que tenemos también en la colección estos de aquí que bueno nos dice que es un polvo suelto de seda para el rostro que refleja perfectamente la luz dando a la piel un acabado sedoso y satinado es decir que no van a ser mate gracias a sus propiedades terminan sutilmente el maquillaje proporcionando un efecto alisante sobre la piel y que son válidos para todo tipo de pieles la verdad es que sabéis que yo ya he utilizado en varias ocasiones polvos sueltos de vivo y tengo que decir que siempre me han gustado muchísimo y bueno ya sabéis también que vivo y nam son de la misma empresa y también los polvos sueltos de nam son una pasada así que yo intuyo que estos van a ser bastante bastante buenos bueno se abre tal que así a modo de rosquita y tienen tapa cosa que me ha encantado o sea me parece un puntazo que les pongan una tapita y ya cuando levantamos la tapita tenemos los polvos debajo de una mañi mañi muy no sé decirlo mallita de estas que digamos controla un poquito la cantidad que coges pero me gusta que lleven la tapita porque así no se van abriendo y cuando abres la tapa salen todos los polvos ni nada por el estilo tengo que decir que yo estos polvos ya los he tocado son ultra suaves son polvos translúcidos único tono eso sí y voy a aplicarlos por todo el rostro cogiendo poquita cantidad sí tiene un acabado muy bonito tiene un acabado sedoso un poquito iluminador pero no brillan no sé cómo decirlo no tienen partículas no tienen un efecto satinado glow sino simplemente que es un polvo que no es mate me gustan me gustan y con estos polvos algo que me gusta también es que puedes ponerlos por todo y no te matan ¿sabéis? no son de esos polvos que te acartonan ni nada por el estilo sino que son con un efecto de acabado bastante tirando a natural que es lo que a mí a día de hoy me gusta me encantan de verdad me encantan tienen 6,5 gramos uy no sé hablar hoy 6,5 gramos de producto que sí es cierto que no es demasiado para ser un polvo de rostro y cuestan 9,19 euros qué precio más raro 9,19 curiosísimo y bueno dentro del maquillaje de rostro de colorido para el rostro tenemos también un iluminador en este caso han sacado el iluminador en polvo no sé por qué hay productos en crema y en polvo a mí personalmente me gusta que todo sea igual si en la colección son productos en crema que sea todo en crema bueno ya lo sabéis esto ya lo he dicho y bueno es este de aquí que si el colorete rojo me daba miedo yo no os puedo decir el terror que me da este iluminador es un iluminador dorado oro oro dorado oro lingote de oro con millones de purpurinas doradas también o sea el tacto es brutal o sea brutal tú lo tocas y es la leche pero mirad claro esto para pieles claras no es no es Vivo es curioso porque Vivo es una marca que si de algo peca es de sacar tonos muy claros pensando en pieles claras por ejemplo los bronceadores claramente son para pieles claras y luego te sacan un iluminador dorado que para mí esto es para una piel negra negra y yo que queréis que os diga me da un poco de miedo usarlo pero bueno lo voy a usar vamos a fastidiar todo el maquillaje hay posibilidades y no porque el producto sea malo porque ya os digo que la textura es una gozada sino porque es que esto es purpurina pura dorada lo que intuyo y creo que no me equivoco es que va a quedar la purpurina y punto o sea que aunque en el envase se ve hiper dorado que bueno es hiper dorada la purpurina no es que deje una mancha dorada sabéis que veis lo quito de la luz y no se aprecia pero cuando le da la luz ahí están los millones de trozacos trozacos grandes de purpurina o sea para mí esto es un producto de fantasía de fantasía realmente el tono es para mí para una piel oscura negra pero lo que es el hecho de que sea de purpurina y demás para mí es porque es un producto de fantasía no es un producto de maquillaje social sinceramente para mí no sinceramente no me gusta nada cuesta 8 euros con 99 no pone la cantidad en ningún sitio a mí no me gusta nada voy a intentar retirarme un poco porque es que no no o sea esto es purpurina pura súper dorado quería probarlo por vosotros por el vídeo pero realmente yo sabía que no me iba a gustar porque no es un tipo de producto vamos no es tipo sino tono de producto que vaya a ir para mi tipo de piel ni mi tono ni absolutamente nada la verdad nada ya he terminado el maquillaje de ojos simplemente he puesto lápiz negro en la waterline y máscara de pestañas por supuestísimo se podría quedar así pero como os comentaba también tenemos pestañas postizas en la colección estas de aquí que se llaman no more drama queen la verdad es que mola mucho el nombre y bueno son unas señoras pestañas postizas mirad bueno vienen así en la cajita voy a sacarlas del cartoncito para que las veáis mejor y la verdad sabéis que yo tengo las pestañas muy largas todo lo obeso así que que sean unas pestañas bastante dramáticas en mi caso personal me viene bien porque si no sinceramente apenas se me notan y bueno cuestan a ver que lo tengo apuntado 5 euros con 99 no está mal y vamos a probarlas y vamos a aplicarlas ya les he puesto el pegamento que por cierto tengo que decir que no incluye un mini pegamento ni nada en estas pestañas y les he cortado un poquito del final vale porque no es que sean excesivamente largas pero yo sabéis que prefiero casi siempre la pestaña un poquito más corta para que el final no se quede largo y luego cuelgue para abajo así que he cortado nada un trocitín de nada y bueno vamos a aplicarlas ya sabéis apoyando en la pestaña natural y aseguramos las puntas que para mí es lo primordial a la hora de aplicar pestañas que las puntitas queden bien aseguradas y esto sí esto sí mirad que bonitas quedan me gusta mucho que llevan pelitos más cortos digamos en las puntas y en el centro más larguitos como para crear un poquito ese efecto más de acento en el centro del párpado y aunque tienen la banda negra es cierto que es una banda muy fina vale no es una banda de estas gruesas que te tapa mucho el eyeliner y bueno como hemos hecho esa base de eyeliner negro y con arriba el colorcito queda completamente integrada y queda súper bonita voy a coger un peinecito de estos para mezclarla bien con mis pestañas naturales pero por supuesto también podemos poner un poquito de máscara de pestañas y que queden todavía más pegaditas e integradas me voy a poner un poquito de máscara he decidido que sí para que queden más iguales ya que si no sentía que los pelitos más largos de las pestañas se pierden un poco así se enfatiza todo un poquito más ya por último nos queda el maquillaje de labios y dentro de la colección tenemos tres glosses y que tres glosses chiquis a cual más bonito me parecen preciosos de verdad preciosos nos dice que es un brillo labial con purpurina y partículas extra grandes cosa cierta porque tiene unas purpurinas preciosas en el gloss sí en el gloss queremos purpurina en el iluminador no nos dice que el brillo labial cubre los labios con una capa agradable y no pegajosa que se difumina para conseguir un efecto brillable no sé hablar hoy brillante insustituible y original disponible en tres tonos diferentes y bueno os enseño los tres de verdad que me parecen preciosísimos y tengo que resaltar lo rico que huelen en serio huelen a dioses dioses que es ese olor así tipo uva que tanto me gusta dios huele increíble bueno este es el uno que como podéis ver es un tono blanquito y queda prácticamente transparente por no decir transparente y luego tiene un montón de purpurinas multicolor que cosa más bonita súper bonito súper bonito el tono dos es parecido a este pero de base rosada porque es un rosa súper mono pero que queda bastante translúcido con también mogollón de purpurinas multicolor que en este caso al tener el fondo rosa se enfatizan bastante y se ven más rosadas moraditas como que le da más tono ahí lo tenéis vale el uno y el dos y el tres que es como un color marrón cobrizo pero como con un halo rosado también y mogollón de purpurinas exactamente igual que bonito que bonitos en plural que bonitos que cosa más preciosa mirad ahí están los tres no hagáis caso a esto que son los swatches de los coloretes que no se van y parecen como otros swatches más y no son los tres de aquí son preciosos y sinceramente no sé cuál utilizar yo creo que voy a tirar por el marrón me apetece bueno pues me acabo de perfilar con un perfilador así en marroncito nude que creo que le puede ir bastante bastante bien al gloss y vamos a aplicarlo que rico huele en serio necesito una fragancia con este olor así es como queda el brillo la verdad es que me parece precioso y tengo que decir que sí tal y como dice la marca no es nada pegajoso pero también es cierto que si haces así notas los trocitos de purpurina hay un poquito de textura vale de la purpurina no me parece desagradable ni nada por el estilo pero yo tengo que comentarlo por cierto que me acabo de dar cuenta no os he dicho precio cuestan 5 euros con 99 cada uno y tienen 5 gramos de producto y bueno chiquis look completamente terminado este es el resultado final y tengo que deciros que siendo súper sincera quitando el tema del iluminador me gusta mucho como ha quedado todo mucho de hecho el iluminador me lo he retirado bastante y luego me he puesto un poquito de uno doradito así como para disimular un poco y no queda mal pero a mi el iluminador por si solo así tal cual no me va no considero que sea para mi tono de piel y que no que no es un tipo de producto que me guste pero el resto estoy encantada de verdad que como recomendación total y absoluta los bronceadores y los coloretes también ya dependiendo del tema del tono y del miedo que os den los glosses sin dudas que me parecen preciosos y las pestañas y los eyeliners me han encantado ah y los polvos de rostro también o sea todo todo las sombritas son monísimas y de buena calidad pero si es cierto que no son súper llamativas pero bueno me parecen súper monas también en fin que quitan del iluminador todo lo demás me ha gustado mucho ese es el resumen y bueno vosotros me diréis abajo en los comentarios que os han parecido a vosotros los productos de la colección y si por un caso lo habéis probado alguno de ellos contadnos vuestra opinión y así entre todos tenemos muchas más opiniones en la cajita de información os dejo todos los productos utilizados todos los que habéis visto en pantalla y los que no os dejo también el link directo a donde comprar la colección y esas cosas vale por si os interesa y bueno cualquier cosita que encuentre ahí os la dejo junto por supuesto a mis links a redes sociales y cualquier otra cosita de interés que ya sabéis que siempre os dejo aquí abajo muchísimas gracias a todos muchísimas muchísimas gracias a todos por estar por aquí espero que os haya gustado el vídeo que hayáis pasado un buen ratito y que os haya servido para conocer esta nueva colección y nada ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao chao ¡Gracias!